Puentecitos que se han durado a paseo, eso da asco. Parece que nunca tienen dinero, no tienen como dos años haciéndose. Como dos años. Y siempre paralizado, siempre paralizado. Pero esto es República Dominicana, este es el puente que cruza el río Unijica. Con destino al castillo de la Isabela. Nosotros estamos del lado de la zona de Dieguito, que pertenece a la Isabela. Y este puente está realmente paralizado. Ya yo hace 15 días vine y los que pasearon esa rampa y tiraron un chen de tierra. Mana. No, da pena. Da pena a la República Dominicana con el Ministerio de Obras Públicas.